Saludos reporteros y reporteras de tu canal Informe General, he aquí un nuevo video donde te ofrecemos las noticias que han causado impacto en las últimas horas, tanto en el mundo como a nivel nacional. Sin más que agregar, vamos con la noticia. ...con la oración del proceso hasta esta hora. Todos los informes que hemos recibido es que el proceso ha transcurrido de manera normal, de manera pacífica, salvo algunos incidentes aislados por Azoa, por Bocachica, etc., pero en general ha transcurrido de forma pacífica y ordenada, lo que todos esperamos que así fuera. Por tanto, me permito felicitar al pueblo dominicano por haber acudido en circunstancias adversas a este certamen electoral para expresar su voluntad respecto de quiénes serán las personas a dirigir los gobiernos locales. Yo creo que en ese sentido, pues, las cosas han transcurrido como se esperaba que debían ser. ¿El proceso ha agilizado, pese a que fue con boletas impresas, contrario a lo sucedido y la experiencia con el voto automatizado? Bueno, es que el voto automatizado fracasó por el hecho de que no se tomaron en cuenta medidas protocolares internacionales, de auditoría, de control de calidad, de certificaciones, etc., y en esas condiciones el voto automatizado no podía funcionar. Eso se le hizo saber siempre a la Junta Central Electoral, no tomaron las medidas de lugar y por eso fracasó. Cuando inicialmente se le presentó a los partidos políticos la posibilidad de utilizar el voto automatizado, todos estuvieron de acuerdo, porque significaba, digamos, una apertura a la modernidad en el sistema electoral. Pero eso no ocurre de manera automática, tienen que tomarse medidas que se establecen en todas partes del mundo. Aquí no se hizo y por eso fracasó. Ahora hemos vuelto a votar con el método tradicional que es también el que mejor conoce el pueblo dominicano, el voto manual. Y como ven, todo ha transcurrido de manera normal. Sí nos preocupó anoche esa declaración, esa rueda de prensa del gobierno anunciando medidas que van a ser aplicadas en Minas, en razón de que de alguna forma la manera ambigua, la manera deliberadamente ambivalente con que se expresó aquello, primero indicando que solamente habían 11 casos de personas afectadas por el virus y al final que vayan a votar. Pero ocho medidas planteando restricciones de vuelos, de circulación a nivel nacional que podrían insinuar, incidir, de alguna manera influir para que las personas no vinieran a votar. Ya veremos a ver de qué manera eso pudo haber influido. Pero me parece que no fue oportuno, no fue prudente haber anunciado esas medidas ayer sábado en víspera de las elecciones del día de hoy. ¿Usted cree que se va a tener un impacto en la suspensión, recién? ¿Que se cuente el 50% o que se cuente la totalidad de los votos? Repítame de nuevo, repítame que no escuché. ¿Cómo prefiere que emitan los resultados, los boletines? ¿Que se cuente el 50% o la totalidad de todos los votos? Bueno, hay que esperar que todos los votantes terminen de sufragar y luego a partir de ahí se emitan los boletines. Y por supuesto, esperemos que se vayan emitiendo regularmente como siempre ha sido la tradición de la Junta Central Electoral. A modo general, ¿cómo valora el manejo que ha dado el gobierno dominicano a esta situación por el virus de coronavirus? ¿Con qué la estadística de salud pública? Bueno, hay que en principio confiar en las estadísticas de las autoridades. No tenemos por qué desconfiar de eso. Esperemos que se sea transparente. El pueblo dominicano tiene derecho a saber de esta realidad para tomar las medidas de lugar de protección. Entonces, yo pienso que la presencia de una autoridad de la Organización Mundial de Salud y de la OPS de la Panamericana de Salud ayuda a generar confiabilidad en lo que se dice. Obviamente estamos hablando de una tragedia de alcance mundial, que los principales polos de poder del mundo, Estados Unidos, el mundo asiático, sobre todo China y Europa, hoy día estén incomunicados como consecuencia de esto. No indica la gravedad de la situación. No es letal por per se. Muchas personas han sido infectadas y recuperan la salud, pero sí tiene el efecto contagioso y puede afectar a muchas personas. De manera que hay que seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias en este sentido porque son las llamadas a orientar al pueblo dominicano. Presidente, el primer ministro haitiano ha amenazado con cerrar la frontera con Haití. Las plazas que usted entiende que tiene ganado por el trabajo que ha hecho su equipo. Pero no podemos decir eso, esperemos los resultados, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Si aún quieres informarte de otras noticias, aquí te dejo nuestro informe más reciente. También puedes ver esta recomendación de YouTube y no olvides suscribirte para que cada día te mantengas informado de todo el acontecer noticioso a nivel nacional. Gracias.